Desde la S. Manuel Castro Tobar queremos contarles que desde el mes de agosto se está realizando un programa de búsquedas activas comunitarias. Las búsquedas activas comunitarias se están realizando a todos los usuarios que pertenezcan a las EPS de Confamiliar y Mayamás. Tengan o no tengan síntomas. A los usuarios de estas EPS nosotros los estamos contactando para que nos den la autorización y el permiso de ingresar a sus hogares. Estas muestras se hacen en el domicilio de cada uno de estos usuarios. La idea es poder nosotros contener un poco el virus. Nosotros lo que queremos con estas búsquedas es realizarle a toda la población que pertenezcan a estas EPS y así poder controlar un poco más este virus. Queremos recordarle que para estos usuarios de las EPS Confamiliar y Mayamás no requieren ninguna autorización. Lo único que necesitamos es que ustedes nos permitan ingresar a sus hogares a realizar estas pruebas. A sus hogares llegará la persona indicada para realizar esta prueba con todos sus elementos de protección. No tengan miedo de dejar realizar esta prueba. No vamos a contagiar a nadie. No vamos a hospitalizar a nadie. Les pedimos que nos dejen entrar para poder controlar un poco más el virus. Las personas que estén interesadas en realizarse la prueba, que pertenezcan, repito, a la EPS Confamiliar y Mayamás, se pueden comunicar al 312-500-332-82. Ahí vamos a estar pendientes de su llamada y asignaremos una fecha y una hora en la cual estaremos en sus hogares. La invitación desde la EPS Manuel Castro Tobar es que nos permitan estar con ustedes y nos ayuden a poder controlar este virus. Muchas gracias.